Con cariño para ti Pedecito de mi patria que se oqueando Saúcha de dulzura Pedecito de mi patria que se oqueando Pedecito de cielo, alegría del corazón Pedecito de cielo, alegría del corazón ¡Qué lindo es! ¡A ver esas palmas! Eres por tu clima El orgullo de mi patria que se oqueando Eres por tu clima El orgullo de mi patria que se oqueando En el mar un consuelo En la vida una esperanza En el mar un consuelo En la vida una esperanza ¡Qué lindo es! Es esta Recordarás a mi tierra Y a una linda ceofina Como la flor más querida Que en tu vida ya trae Recordarás a mi tierra Y a una linda ceugina Como la flor más querida Que en tu vida ya trae A renunciar es Recordarás a mi tierra